El candente tema sobre el estatus político en Puerto Rico desató un interesante debate entre un panel de políticos que formaron parte de la conferencia El estatus político como ventaja o desventaja en el desarrollo social El evento organizado por estudiantes de ciencias sociales y otras disciplinas creó un espacio abierto para discutir el estatus desde diversos enfoques La primera mujer independentista en lanzarse como candidata a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño María de Lourdes Santiago Negrón fue una de las panelistas Según dijo, el estado libre asociado es una muralla insalvable que moralmente resulta insostenible Puerto Rico no tiene las herramientas para materializar las medidas que necesitamos para empezar a salir a flote Puerto Rico no puede decidir qué mercancías llegan aquí Eso lo deciden los Estados Unidos No podemos decidir en qué términos o en qué países comerciamos Lo deciden los Estados Unidos No podemos aprobar legislación que proteja nuestra industria La cláusula de libre comercio de la constitución de Estados Unidos nos lo prohíbe y lo que estamos viendo, el panorama que estamos viendo el exilio masivo de puertorriqueños la falta de empleo, la incapacidad de prosperar los negocios independientes mientras los extranjeros se llevan 36 mil millones de dólares al año esos son síntomas de que el sistema actual no da más esto no pare más, esto no hay manera de arreglarlo Al debate se integraron los representantes José Aponte Hernández por el Partido Nuevo Progresista y Manuel Natal Arbelo por el Partido Popular Este último alegó que el estatus no es la varita mágica para solucionar los problemas que enfrenta el país pero a su juicio y en defensa de un gobierno de un ELA soberano esta sería la ruta del progreso para Puerto Rico ¿Cómo con mi visión de estatus, que es particularmente el ELA soberano aquellos que nos identificamos como soberanistas cómo buscamos atender los problemas más apremiantes del país por ejemplo el problema de desarrollo económico el problema de la emigración el problema de la falta de oportunidades para los más jóvenes yo pienso presentar cómo buscando unos poderes adicionales para el pueblo de Puerto Rico podemos retomar la ruta del progreso para Puerto Rico y eso es lo que esperamos en la tarde de hoy ¿Qué se podría hacer en cuanto a ese... Un ejemplo particular, en un país donde el 80 y pico por ciento de lo que consumimos lo traemos de afuera en un país donde el 92 por ciento de todo lo que consumimos viene de un solo puerto el que nos apliquen las leyes de cabotaje tiene un efecto nocivo para la competencia para los precios, para los consumidores si nosotros no podemos lograr que nos eximan de la aplicación de las leyes de cabotaje podemos tener una competitividad mayor Aponte Hernández por su parte sostuvo que con este estatus territorial de Puerto Rico existe una desigualdad política, social y económica la admisión de Puerto Rico como un estado alegó sería la solución para muchos de los problemas actuales ¿Dónde estamos nosotros? El salario promedio en Puerto Rico es de 19 mil dólares al año y a nivel de la nación es de 53 mil dólares si eso no comienza a demostrar que hay unos beneficios para nosotros en lo que sería la admisión de Puerto Rico como un estado ¿Cómo está resolviendo la mayoría del puertorriqueño su situación de buscar alternativas y mejor calidad de vida? Lo está resolviendo con un ticket de avión yéndose a uno de los 50 estados El ex representante de la Cámara de Representantes José Aponte incluso criticó fuertemente y cuestionó la alegada indiferencia del gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla ante los resultados del plebiscito sobre el estatus político que se celebró en el 2012 en la isla En aquel referéndum, como recordarán, la estadidad fue la opción ganadora por lo que, según dijo, el mandato del pueblo quedó en oídos sordos Hubo una expresión del pueblo a dos preguntas La primera pregunta ¿Quiere usted mantener la condición territorial actual? Porque tenemos que estar conscientes que lo que tenemos es una condición territorial sujeta a los poderes plenarios del Congreso ¿Y qué dijo el pueblo en ese momento? El 54% del electorado dijo que no quiere mantener esa condición territorial La segunda pregunta Independientemente de cómo usted votó en la primera ¿Cuál alternativa usted entiende que es la que solucionaría el asunto del estatus? Y el 64% del pueblo votó por la estadidad Sin embargo, lamentablemente en esa elección ganó una persona que no cree en la estadidad El gobernador de Puerto Rico De hecho, yo debería añadir que no cree en Puerto Rico porque las decisiones que ha estado tomando son en contra del pueblo pero en el asunto del estatus ha estado yendo a Washington desde el día uno es decir que ese resultado no es válido Las reacciones de los legisladores se generaron en una conferencia que se celebró el martes 27 de octubre de 2015 en el Complejo Deportivo y Cultural del Recinto de Ponce de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Los jóvenes pioneros aplaudieron esta iniciativa Nosotros quisimos hablar del estatus político porque nosotros tenemos dentro de nuestra fraternidad estudiantes de prejurídicos, estudiantes de esencias políticas de administración pública, de criminología, de psicología y nosotros entendemos que el problema del estatus político en Puerto Rico es uno de los problemas que obviamente tenemos y que nos afecta como sociedad por lo que nosotros decidimos bajo la Junta de Directores de la Fraternidad sentarnos, analizar, discutir el tema y buscar tres personas que obviamente representaran al pueblo dentro de la legislatura para que pudieran argumentarnos de por qué esto es una ventaja o desventaja ante el desarrollo social de nosotros como PAS como Pueblanos y puertorriqueños saludable para nosotros tener este tipo de conferencias en que se nos explique de la boca de las personas que están allá arriba en el Capitolio que son los precursores de los movimientos cómo es que brega a cada uno de los estatus qué beneficios tienen muchas veces nos dicen cuáles son las cosas malas de ellos pero por lo menos los beneficios que tienen cada uno y nosotros poder compararlos y poder elegir cuál sería la mejor opción para Puerto Rico estos foros son bien importantes y es importante que los jóvenes estemos aquí precisamente porque somos los más afectados con los problemas más apremiantes que está enfrentando el país y yo creo que no se deben dejar las sillas vacías que debemos estar aquí diferir con respeto o concurrir con las opiniones de nuestros compañeros legisladores pero debemos estar aquí y es muy importante Javier Galarza y Alibet Rodríguez Huellas del Futuro informa Gracias por ver el video